¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en la partida de StarCraft, como os dije en el vídeo anterior. Y como vemos ya diferentes mapas. Empezamos con un mapa que no ha jugado en mi puñetera vida, por así decirlo. Y madre mía, esto es un 2 contra 2, como veis. Tengo un señor Zerg de aliado. Y vamos allá, vamos a ver qué tal sale la partidilla. A ver, aquí se puede cerrar, sí. Venga, usted para acá. Por lo que he visto, hay nuevas unidades para todas las razas. Voy a ver si puedo sacarlas y nada, a ver qué tal rindan. Vamos hombre, construye. Por lo que veo, los mapas nuevos están chulos. Están buenas texturas. Solamente podemos tener 24 obreros. O sea que te hacen expandirte por cojones. A mí que me gusta tener más de 24 siempre. Me están tocando lo que no suena. Vamos a poner gas. Este es de mi compañero. No me voy a asustar yo. Vamos hombre, no hay minerales. Bueno, aquí lo de siempre. No me han mejorado nada. No han puesto nada nuevo. Voy a sacar dos VCs. Aquí se... Anda, y dan experiencia. ¿Y esa experiencia para qué es? Vale. No sé para qué es la experiencia. ¿Dan experiencia? ¿Experiencia de qué? Bueno, como veis, en la refinería solo podemos tener a tres trabajando a la vez. Ya que mucha gente antes le metía 400.000 soldaditos y se quedaba bugeado. Y... Bueno, bugeado. Que no trabajaban en la mitad. Que se quedaban en la puerta ahí diciendo... ¿Cuándo me toca? Y ahora pues solo dejan tres. Que eso sí, eso es una mejora. Aunque le des a más no va a hacer nada. Bueno, nada igual. Así mismo. Pues yo por el momento lo veo todo igual. Bueno, vamos a poner eso. Centro. ¿Dónde estarán? Ya se ha expandido el cabrón del Zerg. Solo hay una rampa, ¿no? Para cerrar. Sí. No será que esté ciego y diga... Eje, que es maletro. Bueno, 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 bueno. ¿Esto es un bunker? Coño. Se le ponen depósito y suministro y voy a meter un bunker. Vamos, soldados, hombre. No me jodas que puedo entrar por algún lado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, la ha hecho para allá. Estos dos por aquí. Como veis, mi técnica es a marines. No voy... A otra cosa. Esto. Vale. Mi técnica es rushear a marines, igual que los que rushearían a perros, pues yo rusheo a marines. No lo tengo minerales. Tóquete. Tócate. Anda. Hola, Terran. Tóquete. Me ha petado. Tú. Uy. Aquí. Yo no sabía cómo se pingueaba, coño. Me acostumbraba a pinguear en el LOL y en otros juegos. No sé si estaba pingueando con un botón que no era. No, 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 no. No construyes eso. Esto. Pero ¿por qué me dan experiencia, tío? Que no lo entiendo. Algo no me he leído y no me estoy empanando de nada. ¿Por qué mis unidades dan experiencia? Que alguien me lo diga en los comentarios, por favor. Porque no sé para qué coño es. Es por otra vez experiencia. Bueno, pues nada. Pues darme experiencia, lo que sea. ¿Y en qué coño estoy haciendo si no? Mierda, depósito de suministros. ¿Qué pasa? ¿Que ahora el juego va con experiencia o algo así parecido? Bueno, dos más por aquí. Y dale, con que no hay minerales. Vamos, hombre. Yo me tendría que expandir ya. Me expandiré. Yo soy tonto. Si hay una rampa aquí. ¿Por qué no cierras? Vamos, hombre. Y da. Yo diciendo, no, no, pero si no hay más entradas. No, tienes una detrás, gilipollas. Meto un búnker. Meto un búnker aquí. Bueno, me está rayando la experiencia que me están dando. Estoy quedando todo loco, que no se lo vea. Anda, eros para allá. Eros para la Xenaga del colega. Han cambiado los clics, como podéis ver. Cuando cliques hace... El circulito está raro. Está guay. Creo una fábrica por aquí, anda. Haz algo productivo. Me voy a expandir. Qué remedio, ¿no, chicos? No se tenga que expander. No podéis tener más de 24. Voy a crear más depósitos. De momento no se ha quedado ninguna tropa nueva. No sé dónde las han puesto, pero no las encuentro. Yo no las encuentro. Minerales, no sé qué. Aquí están las nuevas... ¿Esto qué coño es? Ahora vamos a sacar cosas nuevas, va. Hazme otra fábrica. Vamos a sacar aquí... Las bandas sonoras las han cambiado. Me gustan, están bien. Vamos a poner los tres currantes en cada esto. ¿Qué es esto? Es una mina. Como mola. Vamos a ponerlo ahí. Alguien mismo. ¿Qué es esto? Activar mina. Boca que al soldado... ¿Qué cojones hace eso ahí? Pues voy a poner la mina por aquí. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Voy a poner minas. Anda, ¿esto qué es? Me ha gustado. Me ha gustado. Hago este. Bueno, de aquí no sale nada. Era... Era de... De pura evidencia. Ya. Como mola. Se ha creado rápido ¿Esto qué cojones es? ¿Es un coche desmontable? Como mola Estoy flipando Estoy flipando Vamos a sacar minas Me han gustado Ya es para acá Un foso ¿Y si atacamos algún día? Ya voy a darme una vuelta Pues eso, que tienen hasta Tors Venga Petar a estas mierdas Oño Búscame Ah, que me quedan dos Bueno, pues nada Ya puedo sacar más soldado ¿No? Que la he leo pardísima Ah, están mis minas Es aquí No, no, no No, no, no Ay, no, ay, no Oño Ven para acá Te voy a endiñar yo a ti Esperando al servidor Ah, pero Bueno, pues ponte ahí Ahora Otra mina va para allá Es para acá El cabrón se ha expandido ahí Este que puedo crear Este que puedo crear Este puede crear minas Coches Y Coches furgonetas De eso Pues por qué no Ya, que grande Opa Vamos, vamos, vamos 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 Hombre Danos una vuelta Vamos a crear esto Naves nuevas Esto porque no Crea más soldados Venga, hombre Vale Bueno Que la leamos Tú mina Escóndate Y mis minas ¿Dónde están? Aquí Vení para acá Tú vayas A esconderse No esperes a mis Tors No Vete a atacar Solo Venga, cabrón Claro que la están Atacando Pero si es que Es un normal Espero que gane Así no tengo ni que ir Va Esto va a ser un GG No hace falta ni que la acompañe Bueno, voy para allá Va Ayudarle un poco al pobre Joder, macho Mucho tanque Mucho Thor Mucho 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 dolor Y sufrimiento Ven para acá Vale Es que si no ponen aquí Me cago en la puta Bueno De momento Cosas nuevas Las minas No he usado ni una No he explotado ni una Me cago en 10 Los coches estos No sé cómo van a atacar A ver si los podemos ver ahora En funcionamiento Toma ya Ese WhatsApp A dejar apartado el móvil Vamos allá Otra vez Que hago en ti Puto WhatsApp Los coches Ataquen con lanzallamas Igual Pero De pie Bueno No está mal A ver Hija de puta Métete los TORS Y los tanques Por donde te quepan ¿Vale? Vamos Vamos hombre Quita de aquí Esta partida La gano yo Anda Móntate normal Ahora es mejor Las cosas Vamos para allá Anda 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 La partida Toma Pues nada Pues nada Chavales Primera victoria Del juego Con la expansión Como habéis visto Los coches Los podéis transformar Tenéis minas Espero traeros más cosas Dentro de poco Que no se ha visto nada Ha sido un 2 contra 2 Cosas así No muy rápido Pero no he podido enseñaros nada El mapa me ha gustado Y bueno Como veis Hay cosas nuevas Para el mapa O sea Por los Accesos directos Arriba Encima del mapa El F1 y el F2 Cosas nuevas No se Ya os iré comentando Y como os he dicho En el vídeo anterior Quien quiera jugar conmigo Que me agregue Y nos echamos unas partillas Y unas risas Venga Like favoritos Si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Chao Bueno, bueno, bueno Yo me había despedido Y como os decía Todo el rato en el vídeo Venga ya me están dando cosas Como os decía En el vídeo Que me estaba Haciendo yo la olla Con la experiencia Bueno pues aquí la tenéis Es para subir de niveles Ahora el Starcraft Va por niveles Es una cosa Tope de rara Que no sabía yo Y ahora soy Terren nivel 2 Te dan la experiencia El total Y se ve que va subiendo De niveles Y te van dando retratos Y chorradillas Y bueno Ahora ya Así que sí Nos vemos en el próximo vídeo Like favoritos Si os ha gustado Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!